Territorio al sur del planeta Tierra Uno de los tantos sectores antes denominado Paraguay o Río de las Coronas ¿Qué tal? Yo soy Mario González Martí Interpreto a Quiroga Cookies, que es un androide en la obra Zed, que es el que se encarga de custodiar todo el sistema operativo del búnker donde viven estos seres humanos del sector 001A Bueno, la obra Zed trata sobre los seres humanos viviendo en el año 2100, después de una hecatombe mundial y tratando de sobrevivir ¿Qué es eso? Sonidos residuales del pasado ¡Qué lindo! Bueno, mi nombre es Tamara Acevedo, interpreto al personaje de Ana Ella es como la líder del sector, es como la que siempre está coordinando con los demás dando órdenes y es la que apuesta por la tecnología como una aliada para mejorar la seguridad de la zona ella está convencida de que la tecnología es parte del problema Uno, este es un nuevo concepto de protección vecinal y comunitaria Punto dos El objetivo es organizarse y proteger a los vecinos y subvienes de cualquier amenaza exterior o interior Punto tres SOS, sociedad organizada y segura en pro de la libertad de los vecinos ¡En el carterón! ¿Qué tal? Yo soy Diro Romero Mi personaje en set se llama Pérez Bueno, él es el esposo de Ana o es la pareja de Ana en realidad Cuando empezó todo lo de la pandemia al toque se nos vino esta obra porque ya cuando vean van a ver que hay muchos condimentos que la hacen muy actual por más de que es una obra que transcurre muchos años adelante Los incendios comenzaron, los mandos huyeron, los robos comenzaron y estalló la guerra Todos contra todos Vecinos que se conocían de toda la vida se mataban por un centilitro de agua Bueno, yo soy Daisy de Chirico, le personifico a Solara Solara Chip la kiosquera, ¿verdad? Bueno, mi personaje es una mezcla de comedia, drama Tiene un poquitito de todo, ¿verdad? Ella tiene así como que mínimas interacciones o participaciones donde, bueno de repente hace notar más su presencia Yo soy Eduardo Coco, hago el personaje de El Delivery acá en la obra set Y este personaje está un poquito loco, ¿verdad? Tiene unos pequeños trastornos, refilones, vamos a decir así Y bueno, y se encarga de repartir pizza entre medio de todo el caos, ¿verdad? Y eso, y de ahí una pequeña sorpresa Bueno, yo soy Fátima Flores Mi personaje se llama Betty Spen, la cucaracha Y Betty sería la vieja de la historia Es una especie, como me dijo el director Es como un eslabón perdido entre el pasado y el presente No puedo decir el futuro porque no sabemos si va a haber futuro Betty es la que se encarga de mantener las reglas, las tradiciones No le gusta la tecnología, no le gusta innovar Porque ella está anclada en ese pasado que alguna vez le contó su abuelo cuando era chiquitita Ella evoca ese pasado y no se lleva bien con los más jóvenes Y no quiere saber nada de tecnología, de sensores eléctricos ni nada Ella quiere preservar las cosas como están Porque añora ese pasado que nunca conoció Y que ni siquiera sabe si es así como se lo contaron de chiquitita En época de Calé estas cosas no pasaban ¿Quién es la fotografía? Y bueno, estamos muy contentos con este nuevo formato Y estamos muy ansiosos también de ver cómo funciona ¿Cómo funciona? Gracias por ver el video.